Estoy en Soto del Real por un atraco Al suelo, en el maco, otra vez en el talego Sin tele, sin tabaco, sin un pavo en el peculio Sin socios en el patio Mi vida le he prestado una semana a esos jueces El jefe de servicio me conoce de otras veces Se alegra de verme Está loco, voy a meterme en el tubo pa' joderme Tengo que ser fuerte, no buscarme un parte Achar tal a muy y no rebotarme El guardia no deja de provocarme Dice que acabaré meando sangre No voy a llenarme Eso es lo que quiere pa' dejar que me dé sangre Ni va a abuchararme Si esta nombre que diré que venga a matarme Me cunda, me cunda, me cunda No estuvo apestameao' Está oscuro, to' el día apagao' Cuatro muros ton paranoyao' Enmorecío, amor atao', me tiene chapao' En aislamiento Donde el maquilla suplicao' Misericordia entre lamento No piso patio desde hace tiempo Convivo con mis propios excrementos Dentro de este búnker de cemento Se cometen crímenes contra los internos Amor de madre, libertad pa' los presos Cuando leas esta carta estaré muerto Siento un vacío en mi pecho Que todo se vuelve negro Me siento libre y levanto el vuelo Y ya nos pagoÖ Y ya nos pago está lejos Me cunda, me cunda, me cunda Voy de estar lejos, quiero de aquí para allá Cuando me den la bola voy a volar Voy a volar, voy a volar Me cunda, me cunda, me cunda Y de estar lejos, playful Y de aquí para allá Cuando me den la bola voy a volar Voy a volar, voy a volar La Puri, Popeye, Manuel Urbina, Envy Sound, Astrofony Esto es rap flamenco, carne de cañón Ja, 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 se